Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos en Clash Royale Bueno gente que vamos a hacer el dia de hoy, que paso? como estamos gente? Hoy empece con mucha euforia, la temporada la verdad que ya empece demasiado tarde Creo que de hecho faltan ya 6 dias para que acabe este pase Que bueno que solamente nos dan coronas porque somos pobres y no tenemos para comprarla Pero bueno, ese no es el punto del video del dia de hoy, como ya lo vieron en la miniatura Vamos a jugar el de carrera de puercos isleños No voy a jugar el torneo de la muerte todavía, lo voy a dejar todavía a lo mejor para otro video No lo se sinceramente, pero quiero jugar ahorita el de guerra de puercos isleños, vale? Termina en 2 dias, creo que de hecho no tenemos algo que nos quite, digamos las victorias Vamos a grabar unas cuantas partidas, voy a dejarles las mejores partidas a ustedes Y todo eso, vale? Sin mas que agregar, vamos a empezar este grandioso video Nos vemos con la primera partida gente Vale gente, ya estamos aqui en partida Vale, lo que me di cuenta ya hasta el final es que de verdad si te quitan este... Como se llama esto? Si te pueden quitar de tal manera tus tropas Eh, a que me refiero, digo tus derrotas, osea... Si, si tienes un par de oportunidades Como lo hubo alguna vez Pero bueno, vamos a intentar atacar el lado de la derecha El va a pensar que no voy a tener nada Pero pues si, no tengo literalmente nada Y mas si se me lagué asi, vale, vamos a ver Aquí un hielo creo que estaría bien Ahí esta, el... el... ahí va haciendo daño A lo mejor los bárbaros ahorita van a intentar irse por el otro lado Es lo unico que espero Vamos a usar arqueras por este lado Y a ver, espero, espero hacer algo Vale, es que el gigante noble creo que fue... Fue una buena estrategia de este chico No tenia pensado que me fuera a atacar con un este... Se me fue el nombre, eh Se me van los nombres, eh Vamos a esperar un poquito mas Vamos a atacar con dragón Con... esto por aca para... este... Sobreponernos, digámoslo asi Hielo aqui Liqueamos ahi un poquito Los... vale, eh... No se que estoy haciendo Eh... me estan atacando mucho, eh Es que tiene mucha chorradera Y no tenia un mazo preparado para este dia Solamente vine a jugar Pero literalmente tiene buen mazo Creo que se lo voy a copiar, eh Porque... bárbaros Tiene mucha chorradera Y no tienes como parar tanta Pero bueno, vamos a intentar Hacer algo porque... no, esta dificil, eh Esta dificil lo que tenemos aqui Asi que bueno, vamos a intentar hacer algo Lo dudo mucho Tiene dos magos, dos mosqueteras Tiene... tiene como para agarrar y matarnos Osea, literalmente No tenemos ya nada Si, nos mata, osea Era de esperarse Pero lo intentamos bien Primera partida Primera derrota Vamos de mal En peor gente Pero bueno Nos llevamos una coronita No nos sirve de nada Ya perdimos una oportunidad Esta super mal eso Porque quería intentar una victoria Quiero una victoria La verdad Porque la verdad Que la verdad Es que si me esta gustando mucho El nuevo Clash Royale De la referencia Que no lo siento tan frecuente Con el juego Pero bueno Voy a empezar Con ahora con Bruja Por este lado No me gusta Liquear Vale Eso Creo que Todos lo sabemos No me gusta mi Liquear Va a usar Zap Y va a tener el mazo Yo creo que el nuevo mazo Que saco de hecho Wizard Bueno Tiene tres hechizos Entonces no se Con que nos pueda Que nos pueda hacer Este compañero Voy a esperar A ver Usa arqueras Si lo uso arqueras Pues yo tambien uso arqueras Tenemos la ventaja De que Las arqueras nuestras Pues bueno Eso espero Vale Quiero ver Vale Estoy Liqueando demasiado No me estoy dando cuenta De eso Estoy solamente Liqueando Y Liqueando Y Liqueando Y Liqueando Y Liqueando Y Liqueando Ahí esta Nos quitamos a ese esbirro Que era unito esbirro Como que se Como que se percataba De nosotros Pero bueno La bomba No nos sirve de nada Vamos a usar esto por acá Bruja por este lado También esta partida No la veo Vamos a usar esto por acá Es que si me usa Si me usa eso Si es que tener No se Parece que Clash Royale Ya no me quiere a mi Es decir que ya Ya no soy grato De su devoción De este juego Pero bueno Vamos a ver Creo que no podemos hacer nada Creo que no Creo que no Y luego si nos avienta El tronco Pues muchísimo menos Vamos a aventar Esto por acá Perdón por Liquear tanto En serio No es mi intención Liquear tanto Vamos a usar esto por acá Los siguientes cerdos Vienen por este lado Espero solamente Ahorita Empezar a defender Defendemos Con esto Y creo que con eso Ya es torre Y nos esperamos tantito Y yo lo aquí Yo lo de primeras aquí Aventamos esto Por este lado No se está dando cuenta Creo que la podemos hacer Gente Creo que si Si Tres estrellas Tres coronitas de papá No puedo hacer nada Es que si le aventamos Muchas cosas También que tengas los puercos También es una ventaja Y desventaja La verdad Pero bueno Lo estamos haciendo bien Ya una victoria Gracias Gracias a Zeus Que ya ganamos Por lo menos una Espero por lo menos Llegar a algo de rango La verdad Por lo menos llegar No se Cuanto me dan Por lo menos llegar aquí Lo dudo mucho Pero bueno Vamos a seguir con este mazo Que es mi mazo Como mi mazo De siempre Así que bueno Espero por favor Hacer algo bien Vamos a esperar Creo que ahora Voy a lanzar Ahora la bruja Por el lado De la izquierda Porque la verdad Que las veces pasadas Lo lanzo por el otro lado Y no está bien Vamos de nuevo Con la bola de fuego De nuevo Con bola de fuego Tu amigo Parece que estoy jugando Con el mismo chico Eh Pareciera Eh Pero a ver Vamos a ver Vale Me lanzas Ese compa Perro Por ese lado Vamos a esperar aquí Un predict De algo Vale No era el predict Que esperaba Esperaba unos Svirrows Pero Creo que Le podemos atacar Si si la atacamos Pero oye No me estoy fijando En la parte de acá Tengo aquí No 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 ataquen al puerco No ataquen al puerco Al puerco no No lo ataquen al puerco Vale Creo que ya no Ya no me está sirviendo Ya no me está rentando Lo que estaba haciendo No sé Ya estamos literalmente Como parejos Digámoslo así Vamos a lanzar La pandilla de duendes Por este lado Junto con barril Para ayudar Aquí A la A la bruja Entonces de esa manera Uy no Uy no Se cancela todo Gente Vamos a lanzar Esto acá Y ahora No sé Es que El mago Por este lado No me está gustando Nada Vamos a intentar A ver que puedo hacer Lo bueno es que Uy tiene leñador Tiene leñador Tiene leñador Tenemos que matar A ese leñador Lo antes posible Pero también Necesito defender Vale Ahí está Y ahí está Literalmente Con eso defiendo Con eso lo puedo defender Un poquito Un rato Pero no por mucho No mucho tiempo Y ese es el problema Que tenemos No 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 Las flechas No las flechas Que es que ya no sé Que estoy seleccionando Gente me estoy poniendo Nervioso Vamos a ver Yo creo que con esto Por este lado Y aquí Literalmente Es aventar El Vale Si carga No Porque Parece que está yendo Con un lag Mi vida Mi vida va súper Lagueada Porque no puede Ni siquiera Sacar Las unidades Que le estoy pidiendo Que saques No está sacando nada Vale aquí unas flechas Por toda la chorradera Que tengo aquí Vamos a lanzar aquí El barril Vale si tú me Quitas una Es que Es que no puedo hacer nada Literalmente Con tanta chorradera Que tiene Pareciera Este mazo Que Es que no O sea Es Es Vean cuántas unidades Llegaban Si no era por un lado Iba a ser por el otro Pero ¿De dónde sacaba Tantas unidades Este chico? No lo sé Está muy raro La verdad Pero bueno Vamos a ver Si ahora sí Podemos conseguir una victoria Parece que es victoria Derrota Victoria Derrota Pero también Que me haya lanzado Una bola de fuego A principio Fue lo peor Vamos a empezar Con arqueras En Ahora Ahí está Por lo menos Va la mosquetera Bueno Va su mosquetera Contra nuestros Compañeros Vamos a lanzar El barril de duenda Aquí Y a ver Esperanzas Esperanzas Puedo ver yo No muchas Pero yo veo esperanzas No me lo creo Me avientas eso Claro Y si no le agarra el hielo Pues menos Te lo juro Que si agarrara el hielo En el preciso momento En el que le estoy diciendo Que los agarre Tal vez sería otra cosa Tal vez ganaríamos Pero si el hielo Se activa Ocho años después No puedo hacer nada Y luego Mago eléctrico El mago eléctrico No me lo creo No Me lo estoy creyendo Gente Vamos a intentar ver Bruja por este lado Quiero ver No lo veo No lo veo La verdad Creo que esta si También va a ser GG Warplayer Porque no Mosquetera Más lo otro Más acá No se No la veo Usó el tronco Yo de ese lado Pero tiene Valkiria Es que Que esta pasando O mi mazo Es tan caro O Yo se que mi mazo No es caro Entonces no se Por que tarda tanto Y si no se lanzara una bruja Pues muchísimo menos Voy a ganar una partida Verdad Vamos a ver Es que no tengo con que Bueno Tienen que irme agresivo A más no poder Porque no tengo con que No tengo con que Tengo que Quitar ese leñador Antes de que lleguen Esos dos Pero acá ya me quito El torre Y lo otro No o sea Por más que la avienta algo Es GG GG Pero De jajas Soy malísimo Soy malísimo En Clash Royale No me lo creo Como me revientan Gente No me lo puedo creer La reventada Que me acaban de dar Y esto lo iba a hacer En un directo Imagínense La vergüenza Que me hubiera dado Pero bueno Lo intentamos Se intenta Pero bueno Ni modo Son cosas que pasan Ahí está 50 No 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 50 gemitas Como que no Pero bueno gente La verdad que Es simplemente Para enseñarles Los modos que van saliendo Tampoco es como que Ande aquí Esperando De verdad Llegar este A ganarlo La verdad Sé que soy malísimo En este juego Entonces Pues es normal Así que bueno Nos llevamos este cofre De coronas Que es del pase Y pues bueno Creo que va a ser Todo gente Por el video Yo creo que Voy a después grabar El de El torneo De la muerte Subita Como que aquí Es más difícil La verdad Llegar a Estas estancias De la vida Pero bueno No importa gente Por aquí vamos a tener El video Y si te gustó Sabes que me puedes Regalar Manita arriba Suscribirte Al canal Y bueno gente Ya estamos de nuevo Subiendo acá Videitos Tal vez no da diario Pero bueno Por lo menos aquí Ya vamos trayendo Contenido de nuevo Vale Para que sepan Que estamos aquí A la orden Vale gente Sin más que añadir Nos vemos A la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!